Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Cacruz. Saludos a la misma poderosa de internet, la matrícula. Oye, hace tiempo vi este anuncio y quería hacer... Si no se ha matriculado, por cierto, no tiene que matricularse, pero debería. Haga lo que le salga los cojones. Pero si se quiere matricular, lo que tiene que hacer es suscribirse. Oye, hace tiempo quería hacer esta. Vi que la anunciaron, la anunciaron, la anunciaron y por fin salió. Neblina featuring Irania, PR y Venezuela en la casa. PR y Venezuela en la casa, muchachos. Vamos a meterle caliente. Sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante Neblina featuring Irania. Que debe ser iranía. Directa y recta. Uy. 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 Dañinos como la lenta, que se meten hoy en día, pero esta no se aconfenda, yo siempre he sido en real, yo no tengo que aparentar, yo siempre soy directa y recta, cuando se trata de rapiar, voy a hacer un documental, de como le puse más mal a estos cabrones que decían, que yo no iba a llegar a nadie, tengo que forzar, ya estaba escrito mi destino, si asesina, porque el beat siempre yo lo asesino, jugador a estrellas, nunca fallo, cada vez que tiro, me dicen la reina, porque mi lapi con el rap yo lo combino, la pista domino, aquí siempre corremos fino, ustedes son iguales, se parecen top como los chinos, ando con neblina, volando nos fuimos, le pasamos por el lado tan rápido que ni lo vimos, me meto en la cabina y lo que se aproxima, la erica asesina, que los mata, como guillotina, todos los exterminan, soy la chat dueña de la cocina, voy a ser leyenda, como quizás rap una argentina, no me hace falta que ninguno me la dé, porque la tengo, soy lo más real del rap que ha salido, de donde vengo, los duros a mi me buscan, pues saben que no me vendo, soy la cara del rap femenino, porque al kiko vivo lo mantengo, que hagamos bulla, para las que se me envenenan, para esas perras que aullan, cuando ven que mi voz suena, para los que subestimaron, sientan la presión, que quema, la clap del rap, la baila y tuya, partiéndote los esquemas, no tienen el nivel y el nivel de letra, cualquiera matamos, no tienen las bolas en el pique, para que rápido puedan llegar aquí, donde estamos, y si que más tiki traque, porque juro que ya empecino, le bajamos más bien, aquí sacando cuentas, a punta de rakita animal, que de ventero cabrón lo tomamos, se molestan, cuando en que esta huela, cuando estoy en la pista, y mis ojos pegan, cuando les digo verdad en sus caras, aunque les duelas, como por ejemplo, que soy la más dura en Venezuela, que me excita competencia, cuando en la pibota, fuego fuera el ego, fella artista, no me abran las puertas, que con rap les llego, no necesito de nadie, vean solita, me les pego, yo con los pies que en la tierra, es que esto griego, ahí que dice, editado por Loops, ese es, un rapero boricua, primero que nada, segundo es el hijo de Vico, de Vico si, cabrón, esta canción está, hija de puta, Venezuela y Puerto Rico, desde Medallo, la más tuya, apostaron en contra mí, perdieron todas las apuestas, yo sé que verme bien, a muchos a ustedes les molesta, cabrón, esto ya es mi pica, esta altura no me afecta, no me hables de Cone, que yo soy el blog que los conecta, tantos haters que me tiran, que hasta ya perdí la cuenta, yo soy lo más real que existe desde los noventos, que estoy, todos son pegas, dañinos como la lenta, que se meten hoy en día, pero hasta no se aconfienta, yo siempre he sido en real, yo no tengo que aparentar, yo siempre soy directo y recta, cuando se trata de rapiar, voy a hacer un documental, de cómo le puse más mal, a estos cabrones que decían, que yo no iba a llegar, con nadie tengo que forzar, ya estaba escrito mi destino, si la asesina, porque el beat siempre yo lo asesino, jugador a estrellas, nunca fallo, cada vez que tiro, me dicen la reina, porque vi la vi con el rap, yo lo combino, la pista domino, aquí siempre corremos finos, ustedes son iguales, se parecen todos como los chinos, ando con neblina, volando los pumos, les pasamos por el lado tan rápido, que ni los vimos, me meto en la cabina, y lo que se aproxima, la erica asesina, que los mata, como guillotina, todo lo externa, si la asesina, de la cocina, voy a hacer leyenda, como empieza rap, no me hace falta que, cabrón, le meto, hijo de puta, y ninguna, no me hace falta que la tengo, si no más del rap, que la tengo, si no más del rap, que salido de donde vengo, lo duro a mí me buscan, pues saben que no me vendo, soy la cara del rap femenino, porque el kiko vivo lo mantengo, que hagamos bulla, para las que se me venenan, para esas perras que aullan, cuando ven que vengo, suena, por lo que subestimaron, sientan la presión que quema, la cartera y la vay tuya, partiendo de lo que es que... Puerto Rico y Venezuela, en la casa, Puerto Rico y Venezuela, en la casa, rompiendo, neblina, y iranía, iranía, me imagino que es, pero cabrón, ustedes saben que yo no sé cómo se dicen los nombres, yo nunca sé cómo se dicen los nombres, cuando la entreviste, cuando la entreviste le pregunto, la próxima vez que me tire a medallo, la entrevista con neblina va, y iranía, si está en medallo, también, si no, en PR, donde sea, la entrevista va, porque va, me metieron demasiado de muy hijueputa las dos, cabrón, estaba emocionado, desde que empecé a verlo, en Instagram, como que mira, va a salir esto, va a salir esto, dije, diablo, puñete, eso es, PR Venezuela, metiéndole, metiéndole cabrón, eh, muchachos, los quiero con cojones, si les gustó la video, reacción, darle like, suscríbase, comente, comparta, el cuido en la casa, la AM más poderosa del internet, la matrícula, y y y y y y